La primera es el talento. Contamos con el talento mejor capacitado del tecnológico de Monterrey, pero también agresivamente estamos reclutando los mejores perfiles en el área del exterior. Dos, tenemos un enfoque multifactorial y estamos atendiendo esta problemática no solo desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de nutrición, genético, desde el punto de vista ingeniería y desde el punto de vista político. Y tercero, estamos fuertemente preocupados por tener impacto en la sociedad. Y esto es a través de la generación de empresas de base científica tecnológica que permitan atender esta problemática. La visión que yo tengo del Institute for Obesity Resource, particularmente donde lo vemos en los siguientes 5 y 10 años, quisiera resumirlo en tres aspectos fundamentales. La parte de prevención, vamos a tener aportes novedosos que permitan precisamente prevenir no solo el problema de obesidad, sino las enfermedades relacionadas. Pero también vamos a tener desarrollos tecnológicos que nos permitan la detección anticipada de una manera rápida y radical de aquellos cambios metabólicos que dan lugar a la obesidad. Finalmente, vamos a poner al servicio de la sociedad tratamientos nuevos de fácil implementación para atender este problema de la obesidad y las enfermedades metabólicas.